Desde mi casa Hoy puede ser que seas el sol de alguien mas Pero gracias a eso tu eres Tu eres la sombra de mi luz Lo sentiste Y seguí haciendo Otra estrella Que se sumino Temo a que nos perdamos Y quiero vernos Vivir Que pena que lo nuestro haya terminado Que pena que mi corazón siga congelado Y que mi mente siga pensando Que un día volverás y te quedarás por siempre a mi lado Otro día sin tu compañía Otro día que mi corazón se me desvía Otro día en el calendario que no eres mía Despierto pero mi cama aún sigue vacía Y donde está todo lo que me decías Que siempre estarías y que nunca te mirías No pensé que solo mentirías Y después de tantas promesas yo solo seguiría Un día mas con este escalofrio y el corazón que tengo ya ni siquiera es mío Al pensar en ti vuelvo y me desvío Dime como hacer para llenar este vacío Es que recordarte es lo que me mata Soy como una planta Pero sin su mata y sin raíces Te fuiste y no dejaste cicatrices Te llamo y solo me maldices Ya Me hago sordo ignorando todo lo que dices Pregunto donde estas y solo me bendices Voy a buscarte rápido y furioso Porque tu eres mi Michel Rodríguez Y yo soy tu Vin Diesel Y tú Vuelvo a soñar Que nuestro amor se pierde junto a mi Perdido Perdido Estoy perdido Estoy como una gota Que cae en el desierto y se evapora No siento como se me van las horas Y me la paso pegado siempre en la emisora Tratando de escuchar la canción que decías Esa me enamora Y allí la playa me regala un ola Y por darte todo mi alma sigue sola Soy como un control pero que ya nada controla Sobran las balas pero me falta la pistola Y me pregunto si tú sigues sola O tengo que salir a buscar al cabrón que ahora te consola Por inútil me volví en otro más que enrola Yo no creía y ahora soy el más que hora Y la botella la que siempre me acompaña Y mi madre que siempre me regaña Dice que un soldado si no muere no ha perdido la batalla Soy como Verizon que tiene fallos y a veces falla No quiero pintar aquí la raya Y que hoy te vayas pero con otro canalla Vaya donde vaya siento tu presencia Y al llegar a casa me mata tu ausencia Diego Pérez Y Carlos de Produce Nacho el cantante El nuevo lápiz Ya, ya Quería escribirte una carta Pero corría el riesgo de que nunca te llegue Y estas son palabras Que jamás serán borradas K.Y.K. K.Y.K.